Introduciendo a ti primero, standing in the red corner, with the professional record of 15 victories and 90 defeats. ¿Qué tal amigos adictus al MMA? A pesar de que las artes marciales mixtas formalmente tienen solo 30 años de existencia, muchos son los récords que se han creado a lo largo y ancho del deporte. Es por eso que el día de hoy aquí en MMA Adictus te venimos a traer una información sobre algunos de los récords más absurdos y locos que nos han dejado los combates de este deporte a lo largo de su existencia. Te aseguro que te vas a quedar atonito con la mayoría de ellos. Pero antes de ir con todo eso, quiero pedirte que dejes un buen like que siempre ayuda a que los videos se compartan bien y sobre todo que te suscribas a este canal y actives la campana para que no te pierdas ninguno de esos videos que subimos aquí. Vamos directamente con los récords más absurdos de las MMA. Empezamos este viaje con un récord negativo y es que para nadie es un secreto que las derrotas no son nada agradables para un peleador profesional que tiene que prepararse varios meses e invertir tiempo, dinero y energía para que al final todo salga mal y termine perdiendo. Sin embargo, hay un hombre que aparentemente la derrota lo tiene sin cuidado. Su nombre es Jay Ellis y tiene más de 100 derrotas como profesional en este deporte. Ellis lleva peleando durante 18 años en distintas promotoras, pero su carrera no ha sido para nada lo que un peleador sueña, pues aparte de que Jay tiene 108 derrotas en su haber, solo ha podido vencer a 16 peleadores en toda su carrera. Pero para destacar algo positivo de este señor, podemos decir que siempre da show, ya que solo 4 peleas de las 124 que tienen han terminado en decisión. Las otras 120 han finalizado por una sumisión o por un knockout, a su favor o a su contra. No cabe dudas de que Jay Ellis es todo un showman. Presten atención porque Travis Fulton va a aparecer en repetidas ocasiones durante este video, pues el número de peleas que llegó a tener de Ironman en su carrera es demasiado difícil de igualar, ya que Fulton tuvo un total de 322 peleas profesionales en artes marciales mixtas, cosa que se podría catalogar incluso como inhumana. Y sí, Fulton es el hombre también con más peleas en la historia de las MMA, pero también es el tipo con más victorias en la historia del deporte, con un total de 257 victorias profesionales, de las cuales 100 han sido por knockout, 149 por sumisión y 8 por decisión. Seguro te estás preguntando, ¿cuánto tiempo duró Travis peleando? Pues duró compitiendo la medio bobadita de 23 años consecutivos y consiguió tantas peleas peleando casi de manera seguida. Tanto es así que en el año 97 peleó 23 veces en ese mismo año y así se la pasó año tras año peleando. Lo adivinaste, Travis Fulton también es la persona con más sumisiones en la historia de este deporte. Para refrescarte la memoria, te recuerdo que en toda su carrera logró someter a una cantidad de 149 rivales en total. De hecho, se podría decir que el fuerte de Ironman era el suelo, ya que le encantaba someter a sus contrincantes. Si nos ponemos matemáticos y estadísticos y dividimos el número de años de carrera de Fulton por la cantidad de sumisiones que ejecutó, podríamos decir que hizo alrededor de 7 sumisiones por año, algo que a la ligera se ve fácil, pero es demasiado impresionante. Sí, Fulton nos sigue acompañando en este puesto, pero tranquilo, aquí también nos abandona. Travis es el hombre con más knockouts en la historia de este deporte y consiguió mucho menos de lo que logró en sumisiones. Pues Travis solo concretó 100 knockouts en toda su carrera y si hacemos el ejercicio anterior, podríamos decir que logró casi 4 knockouts por año de carrera. Sin embargo, hay algo muy turbio detrás de este caballero y es que hace dos años Fulton fue arrestado bajo los cargos de difusión de contenido explícito infantil, lo cual hizo que ese señor no pudiera soportar la vergüenza y decidiera quitarse la vida después de ser declarado culpable. Espero que hayas entendido bien el puesto de este récord, pues en nuestras redes sociales cuando lo publicamos se hizo una polémica tonta por no leer bien. Bien, vamos a destacar al campeón de UFC con más victorias en la historia del deporte y ojo, esto no implica que todas sus victorias sean dentro de UFC. El fin de este récord es destacar a un hombre que peleó y logró convertirse en campeón en la compañía con más nivel de las artes marciales mixtas. Y precisamente el caballero que porta ese honor es el señor Dan Serber. The Beast logró conseguir un total de 101 victorias en toda su carrera como profesional y lo mejor es que las primeras fueron en los primeros torneos de UFC. En esas 101 victorias que posee Serber hay 24 por decisión, 20 por knockout y 57 por sumisión, dándonos la pista así de cuál fue su especialidad. Dan logró ser campeón de UFC en dos oportunidades. La primera fue en el torneo de UFC 5 en 1995 y la segunda en el torneo de UFC 9 en 1996. Una completa leyenda, Don Dan. Encontrar a la mujer con más victorias en la historia de las artes marciales mixtas no fue tan fácil como encontrar al hombre con más victorias. Pero según nuestros registros y comparaciones, Satoko Shinashi es la mujer con el mayor número de victorias registradas profesionales en MMA. La japonesa tiene un total de 39 victorias como profesional, de las cuales 7 han sido por decisión, 5 por knockout y 27 por sumisión. La asiática ha hecho toda su carrera en su país natal en distintas promociones de allá y lleva 22 años compitiendo. A día de hoy tiene 46 años y parece que la princesa, como ella misma se apodó, no planea retirarse aún. Hasta aquí el video de los récords más absurdos de las artes marciales mixtas. Si te gustó el video, deja un buen like que siempre ayuda a que los videos se compartan bien. Síguenos en las redes sociales que están apareciendo en la pantalla o haz clic en el comentario fijado donde están los links para que solo des clic y nos sigas. Nos vemos hasta una próxima ocasión. Amigos adictos, al MMA. Amigos adictos, al MMA.